Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer integrales inmediatas por descomposición bueno, cuando trabajas en este tipo de cálculo necesitas tener a mano tu tablita de integrales inmediatas ya anoté solamente las que vamos a usar, fíjate la integral de diferencial x es x más constante, es una integral inmediata la integral de x a la n diferencial x es x a la n más 1 o sea, al exponente le sumas 1 y lo dividís por ese número bueno, respecto de n, ojo con esa fórmula que n no valga menos 1, que no valga menos 1 claro, obviamente, si haces menos 1 más 1 esto da 0, no existe te tenés que dar cuenta esta fórmula de integral inmediata es válida n puede ser positivo, negativo, puede ser fraccionario lo que no puede ser es menos 1, acordate en esta fórmula x no puede valer menos 1 bueno, la integral de e a la x diferencial x es e a la x más constante y la integral de diferencial x sobre x es logaritmo natural de x claro, acá es donde estaría el x a la menos 1 ves que yo te decía, si la x la mando al numerador queda la menos 1 bueno, esta fórmula, por supuesto, n cualquier cosa menos el menos 1 bueno, empecemos en primer lugar al descomponer, porque fíjate que es una suma resta o sea, que yo puedo ser distributiva y decir que esto es la integral de 3 diferencial x ahí va la distributiva, ¿no? con diferencial x menos la integral de 1 sobre x diferencial x más la integral de 2x diferencial x más la integral de, ah, menos, perdón, que puse más estaba embalado con el más, acá es menos menos la integral de 3 sobre x a la quinta diferencial x más, ahora sí es más la integral de e a la x diferencial x todo esto igual a lo que vamos a calcular bueno, fíjate chicos, 3 es una constante que multiplica a cualquier las constantes que multiplica una función las podés sacar fuera de la integral o sea, que acá nos queda 3 por la integral de diferencial x menos, acá diferencial x por 1 da diferencial x estas tizas están dando mal, vamos a cambiarla bueno, así que vamos a corregir mira que desprolijo que salió integral de diferencial x sobre x más, aquí este 2 puede salir afuera de la integral 2 integral de x diferencial x menos, aquí, fíjate acá el trío lo saco fuera del integral porque es una constante, ¿no? ahora, fíjate que en tu lista de integrales inmediatas la x está siempre en el numerador yo no la quiero en el denominador ojo con eso cuando x está en el denominador pasala al numerador ¿cómo puede ser que yo una x del denominador la pase al numerador? ¿sabés cómo? cambiándole el signo al exponente si yo, acá, x a la 5 lo expreso en el numerador lo pongo como x a la menos 5 diferencial x ahí está bueno, más la integral de e a la x diferencial x sigamos a ver, ahora ya estamos en condiciones de resolver las integrales, ¿verdad? bueno, empecemos 3 por la integral de diferencial x bueno, la integral de diferencial x la estás viendo acá es x más constante ahora, yo no voy a poner más constante voy a poner x porque todas las integrales nos van a dar más constante bueno, todas esas constantes se sumarán, se restarán y arrojarán una única constante que ponemos al final de todo menos la integral de diferencial x sobre x que es logaritmo natural de x más constante ponemos logaritmo natural de x esta fórmula de inmediata muchas veces la vas a ver con módulo de x claro, eso tiene que ver con que no existe logaritmo natural ni de cero ni de números negativos por eso muchas veces la fórmula aparece módulo de x acá ya asumimos que x es un número mayor que cero si no, esta integral no existe si x fuera este un número menor que cero este el logaritmo no existe por eso muchas veces la vas a ver con la fórmula puesta así módulo de x bueno, sigamos más constante más aquí 2 integral de x diferencial x mirá x si vos lees x estás leyendo x al exponente 1 aplicando esta fórmula si x está a la 1 ¿cuánto va a dar? 1 más 1 2 dividido 2 o sea que nos va a dar x a la 2 dividido 2 ¿eh? menos sigamos estamos por acá 3 la integral de x a la menos 5 volvemos a esta fórmula a menos 5 le sumo 1 me da menos 4 y hay que dividirlo por menos 4 o sea que nos queda x a la menos 4 dividido menos 4 más constante que la pondremos al final de todas más la integral de e a la x que es e a la x más constante bueno, ahora sí con todas las constantes que arrojaba cada integral hacemos una sola constante y la ponemos al final bueno, a ver algún tipo de maquillaje a ver 3x lo dejamos como está logaritmo natural de x lo dejamos como está aquí no aquí me animo a cancelar 2 con 2 me queda x a la 2 aquí hago menos con menos más 3 cuartos x a la menos 4 más e a la x más constante bueno terminada nuestra integral por descomposición e inmediata espero que haya quedado claro dudas, preguntas y consultas me buscas o al whatsapp o me buscas por facebook al mfqricardo o me buscas por instagram cualquiera sea el camino me vas a encontrar y te voy a poder ayudar nos vemos a la próxima chau chau